Amanecer Más, más amor, more love Más, más amor, more love Everybody sing it out! Más, más amor, more love Come on! Más, más amor, more love Más, más amor, more love Eso! Wow! Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!